Es correcto. Con el permiso de la Mesa Directiva y del Pleno, diputadas y diputados, así como ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en las redes, ¿será el aborto la solución para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva, la igualdad, la identidad de género de las mujeres, hoy pretendemos llevar una reforma que conocemos con el nombre de la despenalización del aborto en el Congreso de Quintana Roo, como hemos visto, tema complejo y polémico. Un gran grupo de mujeres solicita la despenalización del aborto como la puerta para garantizar y tutelar la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Cuya aplicación guarda relación con los derechos a la no discriminación, a la salud y a otros tantos que han mencionado mis compañeros diputados. Hoy en día se parte del argumento de que la dignidad humana se basa en la posibilidad que tenga una mujer para decidir ser madre o no, o bien para abortar libremente y sin sanción, es decir, sin criminalizarla. Lo cierto es que el aborto, señoras y señores, es la puerta falsa que libera de la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, de todos nosotros, de la verdadera tutela de los derechos de la mujer, como son la igualdad, la seguridad, la justicia, la educación, el trabajo y aquello que conocemos como el libre desarrollo de la persona. Aunado a ello, si bien el Congreso de Quintana Roo trabajó un dictamen de ley en el que los diputados y las diputadas escucharon todas las voces y opiniones. También es cierto que la forma en que la que pretendemos realizar esta reforma es contraria a la técnica legislativa y a lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución local, pues previamente a reformar leyes donde se modifica el texto constitucional se requiere ser aprobado mediante un dictamen de las tres cuartas partes de los diputados y sujetarse a la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos de este Estado, lo cual no ha sucedido hasta este momento. Por ello, concluyo que con el aborto no se resuelve el problema, solo las consecuencias. Señores y señoras, estoy a favor de la vida, estoy a favor de las mujeres y de la dignidad humana, de la mujer, y no considero que el aborto sea la puerta para acceder a la dignidad y libre desarrollo de la persona. Es cuantum, señores.